Vámonos a la corta porque si no, si te encontraras con Macri, ¿qué le dirías? Porque eso es tan mentiroso, eso le diría. La vida es más simple cuando uno no miente. Él debe estar muy mal, envejeció en estos tres años y medio, 50 años envejeció, porque él sabe que miente, sabe que nos mintió a todos. Yo no lo voté, pero nos mintió a todos. Claro, bueno, no lo votamos, pero nos... Pero nos mintió a todos. Nos tocó también a nosotros. Sí, nos mintió a todos y a los que lo votaron, a los pobres jubilados, que fueron muchos que lo votaron, es a los que más atacó. Entonces le diría, ¿por qué mentiste? Esto no es una pulseada, sino es un mano a mano. Nos vamos con la música de la señora hasta la semana que viene con un invitado, un periodista muy importante que ama mucho al teatro.